Ahí está. Volemos a esa mierda. ¡Quieto! ¡Baja del caballo! ¡No! ¿Dónde están Selmo Rojas? ¿Qué se cree que estamos haciendo aquí? Cazar indios, sargento. He dicho que de mí depende. ¿A cuál de los dos va a fusilar? ¡Salvo! ¡No puedes escapar! ¡La van a encontrarlo! ¡Más! ¡No! 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 ¡No!